Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a ViteRoy. Y sí, como ya leí en el título del video, pues tengo un anuncio importante. Me costó trabajo, llevo tres semanas, más o menos, 20 días sin subir, sin publicar videos, sin hacer directo, nada. De ahí, ahora sí que dejar el canal. Y muchos me han preguntado qué es lo que ha pasado o por qué. Pues, bueno, muchos ya lo saben. Pues he decidido dejar de subir videos. Sí, me costó trabajo. Y no sabía si hacer un video o no. Pero, la verdad es que sí es difícil, ya que, obviamente, es como mi bebé el canal. Porque ya llevo bastante tiempo, yo creo que unos seis años, más o menos. Unos seis años, yo creo. Llevo con el canal y, pues, es difícil, ¿no? No sé, les digo si hacer esto, este video o no. Y ya, no se crean, güey. No, miren, la verdad es que sí, obviamente, este video sí quiere hablar, contarles, ¿no? Qué es lo que ha pasado, por qué no he subido video o así, no tan seguido antes como yo haya querido, ¿no? Bueno, lo que pasa es, muchos saben que tiene, yo creo que cuatro meses, más o menos, que me vine a vivir solo. Ahora, pues, pues tengo que trabajar, ¿no? Obviamente, para poder pagar mis cosas y todo eso. Y, pues, me han pasado cosas buenas. Obviamente, también he estado trabajando mucho. Por lo cual, les he cuidado un poquillo el canal. Ya hay algunos vlogs de que he estado trabajando de Uber. Pero, también había estado buscando trabajo, pues, en lo mío, en mi carrera, ¿no? Lo que estudié. Y, pues, gracias a Dios, la verdad es que, pues, es algo que también quería compartirles. Ya he encontrado trabajo. Entro, este, lunes, inicio. La verdad, no sé cómo me voy a ir. Va a ser un trabajo pesado, la verdad. Con bastantes horas. Entro a las 9 de la mañana, salgo a las 7 de la noche. Pero, no sé, me tiene emocionado. Yo voy a echarle muchísimas ganas. Voy a pasar ahí desde abajo. Y, pues, tengo que echarle muchísimas ganas. Eso no quiere decir que yo ya no voy a subir videos. De hecho, pues, yo quiero seguir subiendo videos o algunos vlogs o no lo sé. Por lo cual, pues, me tengo que organizar mejor. O sea, pienso seguir subiendo al menos uno o dos. Unos dos videos a la semana. Obviamente, pues, también motivan bastante, ¿no? Que ustedes dejen su like o comenten y manden mensajes de apoyo. Y, nada. Simplemente quería compartirles. Eso es el primer punto que quería compartirles. Y, nada. La verdad es que no había jugado nada. Lo máximo que estaba jugando era FIFA Mobile. Pero ahorita le he bajado un poquillo. Ya que no me gustó mucho la nueva temporada de Champions League. Me gustaba mucho la de los Totti. Y ahorita no me he clavado mucho. Y en Nintendo Switch no he jugado nada. Nada, nada, nada. Y ahorita es lo que quiero ver que hay de nuevo. Porque agregaron Mario Kart. Nuevas pistas. Y me interesa. Eso me gusta. Y disculpen si no les he contestado a la mayoría de los que han dejado comentarios en el canal. Acerca de que han tenido programas con FIFA. Como les digo, no he jugado. No los he podido checar. Pero lo haré. Y si puedo encontrar una solución. Haremos un video. Y ahí lo checaremos. Y como segundo punto. Muy, muy importante, hermanos. Muy importante. Hay un sorteo, hermanos. No es obviamente la gran cosa. Pero pues bueno. Es totalmente gratis. No pierden nada ustedes, hermanos. La verdad. ¿Cuál es el premio? El premio es una tarjeta de Google Play. De 100 pesos mexicanos. Pues pueden participar de todas partes. Aunque la verdad tengo la duda. Pueden ustedes canjearla si son de otro país. Es lo que tengo la duda ahí. Obviamente el ganador se va a llevar el código. Esto es en colaboración con un crack. Muchos lo conocen. Se llama Eric. De hecho es mi tocayo. Se llama Eric. Y por aquí voy a dejar su Instagram. Porque la dinámica es fácil. Es muy, muy fácil. Aquí abajo voy a dejar su Instagram. Para que lo sigan. Mi Instagram de Viseroy Games. También para que me sigan a mí. Y también tienen que estar suscritos a este canal. Obviamente. Solamente son tres sencillos pasos. Seguir a Eric en su Instagram. Seguirme a mí en mi Instagram. Y estar suscritos al canal. Estos tres puntos. Estos tres pasos súper sencillos. También Eric va a hacer un post ahí. Para que estén ahí al pendiente. Y vamos a elegir el ganador el día domingo. Este domingo que viene. Sería como las nueve de la noche. Vamos a elegir el ganador. Aún estamos viendo cómo lo vamos a elegir. Pero tienen que estar suscritos a este canal. Y seguir a Eric en su cuenta de Instagram. Y también a mí. Y nada. Espero que apoyen esta dinámica. Para poder traerles sorteos. Cada vez un poquito mejor a ustedes hermanos. Y de verdad. Muchísimas gracias Eric. Que se rifó con eso. Y nada. Ahora sí. Vamos a checar. Que hay de nuevo en Nintendo Switch. Porque la neta. Les juro que no he tocado. Ya está muy polviada. Esta consola hermosa. Y vamos por allá. Ok. Ok. Chicos. Ya quedé como payaso dos veces. Porque ya. Según yo estaba grabando desde hace un rato. Primero quedé como payaso. Porque estaba según probando el Zelda Majora's Mask. Que me di cuenta que ya lo habían agregado a lo de Nintendo 64. Pero bueno. Aquí no pasa nada. Y esto es lo del pase de pistas extras. Estas. Wow. La neta es que está caro. No sé. Qué pedo. Y estaba intentando jugarlo. Pero no podía. ¿Por qué? Porque no lo había descargado. Bueno. Es lo bueno de tener la suscripción. Lo que estaba comentando. Ahora sí. Espero que estoy grabando. Si estoy grabando. Ahora. Súper recomendable. Que compren todo esto. Están suscritos. Yo estoy en familia. La suscripción online en familia. Tenemos la premio también. No pagamos mucho. Porque ya. Si lo divites. Entre 6. O no sé cuántos te permitan. Pues el costo es mucho mucho menor al año. Así sí vale la pena. La verdad. Vale muchísimo la pena. Y a alguien que juegue bastante. Le va a sacar mucho mucho jugo. La neta de esto. Como lo dije. Tenía mucho tiempo que no jugaba. Obviamente también Mario Kart. De hecho fue el. Los primeros juegos que tuve. Fue como el segundo físico que tuve. El primero fue el Zelda Breath. Igual que como siempre lo he hecho. Es el mejor. El mejor Zelda. Y nada. No sé tan bueno. Pero vamos a jugar un 150 más. Tanuki siempre fue mi favorito. La neta. Ahora sí. Ya nos va a dejar. Ya podemos empezar este gran Prince. Gran Prince. Vamos a probarlo. De hecho. Hay unos videos ahí. Al principio del canal. De hecho. Los primeros gameplays que subí al canal. Fueron de Mario Kart. De hecho. Ni tenía yo capturadora grabada en la compu. Era medio raro lo que hacía. Porque usaba el Xbox también creo. Que tenían en ese entonces. No sé. Pero a ver. Vamos a ver qué tal se ve. Hasta ahorita me gusta. Me agrada como se ve. Hay que actualizar esta barra. De los 8000 suscriptores. Vamos por los 9. Ya ni me acuerdo de los botones. Ya ni me acuerdo bien. Uy. No me acuerdo bien. Estoy probando botones. Les juro que tienen mucho que no jugaba Mario Kart. Creo que la última vez que había jugado. Fue en el directo de 12 horas. Ay. Me siento muy. 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 Ok. Derrapar. Acelerar. Y objeto. Ok. Está súper fácil. Con aceleración automática. No. Con giroscopio. No me gusta a mí. Sin giroscopio. Sin volante inteligente. Ya está. Acelerar. Ok. Está muy perdido. Ya. Lo siento. Lo siento Peach. Wow. La neta es que este juego siempre me pareció gráficamente hermoso. No manches. La neta se ve súper bonito. Es que ni tengo activado aquí el modo juego en el monitor. Y me encanta como se ve. Ay. No, no, no. De verdad se ve muy bonito. Voy a bajar esta bananita por acá. Wow. Wow. Se ve hermoso. Se los juro. Ya quiero jugarlo con mi Noya. Pero se jugaba con ella. Wow. No sé, de verdad me ha gustado mucho. Wow. Nada más que de por sí los juegos de Mario siempre se ven como muy coloridos. Muy bonito. Voy a poner pausa porque voy a activar aquí en el monitor en el modo juego. De por sí sí se ve increíble. Ya sí, déjame ver así. Wow. Vamos a ver si logro en primer lugar. Como les digo, estoy muy frío. Frío, frío en esto. Vete el estudo, hijo. Oh, mames. Qué buena, ¿eh? Tenemos una buena bombita aquí. Vamos a ver si lo logramos, ¿eh? Bueno, lo logramos. La verdad es que se ve muy bonito el juego. Me gustó bastante, la verdad. Se ve muy chido. Lo vamos a dejar así. Tampoco quiero hacer tan largo el video. Simplemente voy a probar parte de las nuevas pistas, ¿eh? Circuitotwot. Este no me acuerdo. Era el 3DS. Y lo jugué, el del 3DS lo jugué. Pero no me acuerdo de esta pista. No, tanuki, es hermoso. Tenía un peluche que me regaló mi novia. Pero no sé dónde quedó. Nunca lo encontré. Esa pareció. Estaba hermoso ese peluche. No, este pues está muy bueno. Y sobre todo, igual también cuando estás jugando con amigos. Está muy chido así también. Chin. Ahí el pasto me atoró. Che, de un King Kong. No le di. Bueno, ya le di. Estaban junto a las 10. Estamos ya en 10. ¡No! Rayos. Espérame, güey. Esta vez para un King Kong. Toma, perro. En el Mobile está chido. Pero no, nada que ver. El Switch es mucho mejor. El Mobile está bonito también. Se ve muy bien. Se ve bonito la meta del Mobile. Pero... Ay, la caí, la caí, la caí. No, 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 no. Recupérate, güey. Lo logramos. Pero no, nada que ver el del Mobile con el Switch. Obviamente el de Switch es mucho mejor. A ver, según me decían los rumores que ya estaban trabajando en un 9. No sé, ¿verdad? Mentira. Yo creo que es mentira, ¿no? Más bien era lo que iban a sacar, que son esto, ¿no? Las nuevas pistas. Che, Monkey. Se le va a agarrar cabrón ese güey. Ay, se ve muy chida también, ¿eh? Vámonos, perro. Dale. Última, última vuelta. Vamos a darle con todo. Lo malo del primero es que no te sale nada chido, nunca. O sea, no te pases de lanza, güey. Uy. Si vas en primero, llevas nada. Ay, lo que te digo, llevas las de perder, güey. Porque en el segundo lugar, además, le sale todo lo chido. Ojalá salgan a más esas conchas azules. Y no, tal vez no pude agarrar el... Ay, ¿por qué un plátano, güey? No quiero un plátano. Estoy pegado, estoy pegado, pero está duro. No, mames, otro plátano, te jodas. Ya no se pudo, güey, no se pudo. No se va a poder, güey, con un pinche plátano, güey. Tercero, tercero. Esta pista de cuáles, ya no lo vi, ya no vi. Ya ni modo. Vuelta número uno, vamos por la dos. Eso es. Está chida, eh. Creo que la primera... De las que jugamos nuevas ahorita, creo que la primerita fue mi favorita. Me gustó mucho, la neta. La pasada fue la que se me hizo la más difícil. Pues quedamos en tercero. Hasta me caí todo, la verdad. Y luego también me salía puro plátano. O sea, como que... Ya en Liban primero me salía puro plátano, no manches. Uy, güey, no mames. Creo que lo vamos a ganar bien, eh. Estamos muy adelante ya, eh. No, ya lo ganamos. No, por mucho, eh. Esa se me hizo muy fácil, la neta. Pero la pasada no. Y eso me gustó también. Que no todo está tan fácil. Obviamente online es otro pedo, ¿no? Si quieren que juguemos online, lo haremos en otro video. A ver cómo nos va. No soy muy bueno, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Los que siempre quieren en primer lugar son los japoneses. Uy, canta. Y nada, hermanos. De verdad. Pues yo creo que aquí vamos a dejar este video. De verdad. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan tomado con mucho humor, la broma al principio. Y que participen en el concurso. Aquí abajo, en la descripción del video, van a estar los dos Instagram. Y obviamente tienen que estar suscritos al canal. Y de verdad, hermanos. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. A ti que estás viendo este video. De verdad. Muchas gracias por estar aquí, hermanos. Ya sabré que no soy el canal más constante. Pero muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando, hermanos. De verdad. De corazón. Y nada. También tiene poquito que estoy estrenando lentes. No los había estrenado en un video. Llevo poquito. Lo malo es que se me refleja mucho el aro de luz. Pero bueno, no pasa nada. Y pues nada, hermanos. Estén pendientes para un próximo video. Dejen aquí abajo en los comentarios que igual que les gustaría. Ahora sí me despido. Soy el Vice. Ya saben. Bye. Chau.